y buenas tardes familia te habla Joe enseñándote esta casa aquí en Orlando Florida 32805 esa es la Rio Grande si doblo para allá llego al estadio allá está la Orange Blossom Trail si sigo recto llego al hospital y para allá está Downtown Orlando vamos a verla por dentro está totalmente renovada andamos en el Jomo View vaya vamos a verlo el día está frito pero esta casa está totalmente renovada aquí tienes tu sala ya tú sabes el televisor bien grande lo pondría yo allí claro que sí vamos a ver la cocina voy a soltar la llave aquí mira veo tufa horno microondas veo nevera freezer todo nuevo counter nuevo este fregadero profundo wow me encantó antes que nada vamos a decir que esta es la de la cena clamo abundancia clamo prosperidad sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa vamos a ver mira está 65 y está el aire apagado mira dormitorio número 1 este es el más grande eso me imagino que es el master tiene aire acondicionado central está todo renovado todo está bien linda esta casita mira el piso todo sólido si señor seguimos por acá aquí tienes el único baño que tiene tiene solo un baño pero mira mira nuevecito todo remodelado el de esto mira que nice yep dormitorio número 2 ok con su closet ok está chiquito el closet pero está bien y muchachos dormitorio número 3 que está un poquito más grande fíjate tiene las dos ventanas o tiene mucha luz natura ya mismito vamos para el patio con su closet ok entonces haz lo que me gusta tiene esta entrada principal por aquí y tiene entrada por el garaje so viste que tiene aquí el pequeñito chismes place un garajito viste que caben uno o dos aquí caben tres carros apretados o dos bien cómodos mira que lindo pusieron esto aquí mira que chulería viste ahí puedes ver la unidad de aire acondicionado central aquí ah mira esta puertita que es esta puertita aquí será para lavadora y secadora no María no no bueno voy a asumir que es que para lavadora y secadora porque veo aquí el cosito pasar a la el aire caliente veo unas matitas bien chévere me gustó la casa esta casa es de cemento es verdad el cemento no bueno mira el patio patio cercado aquí pues hay que hay que arreglarle esa cerca pero tiene mucho patio y aquí se puede inventar muchas cosas la casita está bien bonita tiene mucho potencia así como está se puede vivir y está a buen precio vamos a ver el precio ves que las casas aquí son en bloque yo de nuevo estoy buscando la evidencia de que es de bloque pero no la veo vamos a ver vamos a ver si es de bloque te digo ahora no 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 se siente tan sólido como el bloque pero vamos a ver a lo mejor estoy mal vamos a ver los datos tucu 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 ahí está 1516 la calle 20 20th street Orlando, Florida 32805 la casa del 1936 son lo más seguro que no es de bloque se está vendiendo en 229.999 como está esta nítida no hay que hacerle nada 3 dormitorios un baño 826 pies cuadrados o 77 metros cuadrados no paga HOA y tiene .15 acres de terreno en taxes el año pasado pagó 808 dólares no me dieron información de financiamiento eso no te la puedo dar este listing no es mío es de Jody Pollack Jody Pollack de Platinum Realty and Investments Inc Jody está representando al que vende la casa yo usualmente represento al que compra la casa y si tú quieres que yo te represente a ti llámame 407-300-6318 mira ve ahí había una casa y la tumbaron yo me acuerdo mira la tumbaron y ahí parece que van a hacer algo pero esta casita está nítida mira está bien recogido todo nítido no le duele nada aunque yo siempre te recomiendo que hagas una inspección antes de comprar una casa y gastar 200 mil dólares trae a un inspector que te chequea la plomería que te chequea la electricidad el calentador de agua el aire acondicionado aunque todo se ve nítido pero yo pienso que vale la pena pagarle a alguien y cuánto te va a cobrar usualmente entre 350 a 400 dólares lo que te va a cobrar esa persona y si encuentras algo pues ahí tienes para regatear ok si te gustan estos videos dale like compártelo déjame un comentario quiero saber lo que estás pensando ayúdame a crecer el canal para los que no me conocen yo soy Joe Rivera Realtor con Property Outlet International te quiero ayudar te quiero bendecir llevo más de 45 años viviendo en el centro este detalle me gustó llevo más de 45 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida le quedó un nítido lo de las piedritas fíjate es un detalle una cosita de las piedritas le quedó por la maceta viene para allá eso todo se ve nuevo todo se ve lindo te lo recomiendo mira yo me acuerdo si no me equivoco no ahí no es no ahí no es esta casita está nítida no le duele nada 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 chacho mira hasta las lamparitas las pusieron nuevas el techo se ve bien esta casita me gustó te la recomiendo si tienes preguntas llámame 407 300 6318 o vete a mi página paraíso en Orlando punto com tengo mucha información ahí para ayudarte esa unidad de aire acondicionado central bueno que tú crees te gusta quieres que te traiga claro que sí pero sobre todo si te gustan los videos dale like estoy a punto de llegar a 75 mil seguidores y quiero llegar bueno estoy con la esperanza de que este año llegue a los 100 mil bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga gracias por ver el video Gracias.